RELATOS DEL LADO OSCURO PANTASMAS VERBECIDAD RELATOS DEL LADO OSCURO Vamos atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo, nos vamos a 1459, el mundo está terminando la edad media, está avanzando hacia otros lugares, pero al mismo tiempo el peligro acecha el territorio europeo. Por una parte, el imperio turco otomano ha cobrado una importancia preponderante en la región del Mediterráneo, pero también en la región del Mar Negro. En estos territorios, la invasión turca, musulmana, es muy violenta. Son escenarios en los que no resulta tan difícil que una aldea completa sea barrida por el ejército invasor. Ciudades enteras son devastadas. El imperio turco otomano tiene intenciones de invadir territorio europeo y la mejor forma de hacerlo es a través de los estrechos que llevan del Mediterráneo al Mar Negro. De esa forma, no necesitan navegar a través del Mediterráneo ni enfrentar las flotas españolas, las flotas italianas y muy probablemente incluso las flotas francesas, que serían un desastre para el imperio turco. El imperio turco otomano, prefieren invadir los territorios a través de tierra. Solamente queda una barrera que impide que puedan seguir avanzando. Se trata del territorio rumano. Rumania, en los años de 1400 y pico, está conformada por tres principados, Transilvania, Moldavia y Valaquia. Son los tres grandes principados. Cada uno de ellos es gobernado por un Voivoda, que es un príncipe, un regente. Son territorios de montaña, fríos, grandes vegetaciones por todas partes, castillos, poblaciones pequeñas, marginales. Son territorios muy raros. Pero además hay una conexión entre el pueblo alemán, que se encuentra hacia el oeste, los territorios de Austria, que también están en esa misma región, los territorios rusos, los territorios húngaros. Toda esta región, desde aquel entonces, ha tenido conflictos. En el territorio rumano, hay un número importante de ciudadanos alemanes. Son personas acaudaladas. Son conocidos como los boyardos. Algunos de ellos son sajones austríacos, otros son alemanes, que se dedican al comercio y a los negocios en territorios. De Rumania. Es la gente del dinero. Es una especie de nobleza local que no reconoce ser local. Toman decisiones, apoyan o no apoyan a un gobierno, suelen ser muy volátiles conforme a sus propios intereses, y no suelen ser muy apreciados. Es decir, la gente, los propios rumanos, no les tienen mucho aprecio a los boyardos, precisamente porque son, si bien no son invasores en el sentido bélico de la palabra, sí son personas que explotan los territorios rumanos, y cuando las cosas se ponen feas, salen corriendo de regreso a sus países. También son quienes controlan las rutas comerciales. El dinero pasa por sus manos, y esto a los gobernantes no les gusta. La región de Transilvania, la región de Moldavia y Valaquia, son territorios ancestrales. Los gobernantes son herederos de familias muy antiguas, así es que la presencia de los boyardos no es grata. El tiempo va pasando. Es 1459, y el gobernante, en turno de Valaquia, decide invitar a cenar a los boyardos con motivo de la cena de Pascua. Es en Palacio. Es un evento importante. Envía una serie de invitaciones personalizadas a todos los boyardos importantes de la región de Valaquia. Muchos de ellos desconfían, y no quieren asistir. Pero saben que esto no es una invitación que se pueda rechazar. Si alguien no asiste, puede ser que lo ejecuten. Y obviamente, es la edad media, si es que las ejecuciones suelen ser terribles. Pero la invitación está ahí, y todos tienen que ir. Todos los boyardos deberán ir con sus esposas, sus hijos, y asistir aquella noche. El ambiente es de suma atención. Quienes están asistiendo saben que el príncipe no es una persona muy educada ni muy refinada. En muchos aspectos es un bárbaro. Así es que, hay cierto temor. Los boyardos llegan con sus ropajes elegantes. Las galas de la ocasión, joyería, estos abrigos exuberantes, estos ropajes de varias capas con bordados de oro. Cada uno entra, luciendo sus mejores prendas. Es evidente que se trata de la nobleza local, del dinero local. Cuando llegan a la mesa, es una mesa impresionante. Es gigantesca. En el patio central del palacio, está esta enorme mesa. Hay servidumbre por todas partes y comienzan a llegar los banquetes completos, los festines aquellos. Todo tipo de platillos especiales, de gran belleza y evidentemente muy distinguidos. También hay bebidas, de todo tipo de bebidas. El príncipe no ha escatimado en enviar a traer los mejores vinos de Italia, incluso algunos de ellos han llegado desde Francia. Es una distinción para los caballeros y las damas que le acompañan. Para las personas más jóvenes, también hay otras cosas que son atractivas. Es una cena espectacular. Conforme transcurre la velada, el príncipe está silencioso, sentado en la cabecera observando. Cuando alguien se acerca a rendir algún tipo de pleitesía, es decir, a saludar cortesmente, el príncipe responde al saludo cortesmente. De igual forma, cuando alguien se acerca a tratar algún asunto o querer tratarlo, el príncipe suele evitarlo. En ese momento, no. Inmediatamente, un consejero se aproxima para pedirle que los asuntos de negocios y de trabajo sean atendidos posteriormente. En este momento, el príncipe disfruta la velada. Todo es educación. Hay música tranquila y agradable. Ha caído la noche, pasa el tiempo y llega el momento del brindis final para que todo mundo regrese a su casa. O por lo menos es lo que se imaginan. El príncipe se levanta y amablemente se dirige a la concurrencia informando que están ahí por una razón importante. Y esa razón importante es que todos los que están ahí han sido partícipes en el asesinato de su padre. Es decir, que el príncipe ha invitado a todos estos sujetos y sus familias porque todos ellos tuvieron que ver con la muerte de su padre años atrás. Por increíble que parezca, este hombre había guardado en lo profundo de su alma, en lo más profundo que podía. El rencor y la venganza. En el momento en el que dice aquello, evidentemente toda esta gente comienza a ponerse nerviosa. ¿Saben quién es el príncipe? Le antecede su fama y la de su padre también. Entonces, el príncipe amablemente informa a todos que sean tan amables de quedarse donde están, las puertas se cierran y los guardias entran. Acto seguido, los hombres viejos, los boyardos viejos, las cabezas de familia, sus mujeres y sus hijas son llevados afuera, en la explanada exterior, en la parte exterior del castillo, en donde son desnudados. Todos por igual y acto seguido se da la orden de empalarlos. Uno a uno son amarrados de pies y manos y una estaca, una pica grande, es introducida a su cuerpo y después se coloca de pie, dejando los cuerpos ahí. No están muertos. Cada uno de ellos ha sido colocado y clavado en una estaca para que muera lentamente. Los hijos varones no son llevados para allá. La orden es muy distinta para ellos. La orden es que deberán caminar desde donde están hasta Tirgoviste, varios días de distancia a pie. Llevarán sus ropas elegantes puestas, sus elegantes calzados, su indumentaria completa, ninguno de ellos puede quitarse nada. Todo lo que lleven puesto en la cena deberán mantenerlo puesto todo el camino. Al llegar a Tirgoviste tendrán la misión de construir una serie de palacios y fortalezas que el príncipe desea. Cabe señalar que la gran mayoría no sobrevivirá al camino. Muchos de ellos llegarán pero morirán en los meses siguientes, víctimas del agotamiento, víctimas del cansancio, la falta de alimento. Sus vestimentas elegantes compuestas de varias capas de ropa diferentes no solamente les serán inútiles sino se volverán una carga para ellos. Terminarán en harapos semidesnudos muriendo de hambre. En cuanto a los que ha colocado en la estaca, la muerte de la estaca tardaría varios días. Es una de las peores formas de ejecución. El hecho de introducir un objeto romo provoca la separación de los órganos no el desgarre inmediato simplemente la separación. Como consecuencia de esto el desgarre de las cavidades internas provoca sangrado. Las víctimas comienzan a sufrir una septicemia generalizada la falla multiorgánica y con el paso de los días morirán de una de varias posibles causas de la infección que les provocará fiebres altísimas de la deshidratación por no beber nada y estar expuestos a los elementos por la falla multiorgánica o por cualquiera otra de las diferentes facetas que se presentan durante la ejecución. Pero la muerte es lenta dolorosa y denigrante. El hecho de desnudar al individuo de someterlo a este doble castigo que es el ridículo y posteriormente dejarlo en exhibición mientras vive gime suplica por su vida suplica que lo desciendan suplica porque lo maten y al mismo tiempo estar viendo a los miembros de su familia correr la misma suerte era un castigo ejemplar. Pero la crueldad de este inusual castigo no era una excepción era la regla. En aquellos años el gobernante en turno era Vlad III Draculea más conocido como Vlad Tepes o también conocido como Cacicli Bayboda Cacicli Bay el empalador el gobernante empalador y lo que acababa de hacer era una venganza personal Vlad Vlad III era hijo de Vlad II Dracule un gobernante balaco que había sido traicionado por los boyardos y había sido asesinado junto con su hijo mayor Mircea de una forma terrible. A Vlad lo mataron a golpes los boyardos y a Mircea le quemaron los ojos y lo enterraron vivo murió asfixiado. Cuando eso ocurrió Vlad III el hijo estaba en poder del ejército otomano no pudo hacer nada por su padre tenía apenas 13 o 14 años cuando el ejército otomano y el sultán Mehmet lo libera vuelve y permanece en territorio balaco hasta que finalmente logra obtener el rango de príncipe y opera su venganza. Vlad III Draculea era conocido así puesto que su padre era miembro de la orden del diablo en el antiguo lenguaje balaco y en general rumano la palabra Drácul no significaba dragón como se ha creído siempre la figura del dragón no era una figura propia de aquellos territorios Drácul era sinónimo de diablo la orden del diablo había sido una antigua orden creada por Segismundo el rey Segismundo para defender los territorios cristianos de la invasión musulmana los turcos otomanos eran los musulmanes que estaban invadiendo la orden del dragón tenía la finalidad de expulsarlos Vlad Vlad Segundo era la orden Drácul la orden del diablo su hijo sería el hijo del diablo Dráculea por lo tanto Vlad tenía ya en sí mismo una historia bastante rara era un muchacho relativamente joven tenga en cuenta que debe de haber nacido en algún momento alrededor de 1431 al momento en el que ejecuta los boyardos de semejante manera debe de haber tenido unos veintitantos años no se le describe como un personaje imponente por su tamaño pero sí con ciertas características uno de los obispos ortodoxos que narró un encuentro con Vlad III Vlad Dráculea lo describía como un hombre de estatura media con una cabeza muy grande muy ancha con un cuello espectacularmente fuerte de una complexión de gran fortaleza con una nariz aguileña y unos ojos penetrantes de un verde profundo con cejas abundantes negras un bigote abundante negro y una cabellera que le caía a la espalda totalmente negra y abundante su mirada solía ser sumamente intimidante era de hecho aterrador el sujeto las fosas nasales eran amplias y el labio inferior un poco protuberante Vlad III era un hombre con un sentido muy extraño de la justicia del poder de lo correcto y de lo incorrecto déjeme que le explique un poco más Vlad III para nuestros propósitos Draculea era hijo de Vlad II hijo legítimo no se sabe muy bien la historia porque no había registros los primeros registros en los que se habla de ambos hijos de Vlad II son de 1430 y tantos en donde aparecen Mircea y Vlad III posteriormente aparece un tercer hijo que se llama Radú en algún documento de 1440 no se sabe muy bien a bien quien haya sido su madre o descendiente de qué familia era la madre hay especulaciones en todo sentido el hecho es que Vlad no nace en Balaquia nace en Moldavia en el castillo de Bran pero no dentro del castillo contrario a lo que se cree el castillo de Bran no es el castillo de Draculea él nace en una casa en las afueras del castillo en una casa de piedra común y corriente su padre era hijo ilegítimo de un antiguo noble balaco cuando su padre logra ganar a base de fuerza a base de batallas el puesto en Balaquia ellos vuelven allá era una época de guerras constantes el imperio turco otomano frecuentemente atacaba los territorios rumanos con la idea de conquistar esto y de ahí hacer un puente que le permitiera atacar Alemania Austria y de ahí a Rusia el objetivo expandir el imperio turco otomano de creencia islámica en todo el territorio europeo a partir de ahí las guerras fueron muy muy frecuentes toda la orilla del mar negro fueron escenarios de batallas increíblemente crueles y frecuentes los turcos eran grandes guerreros es cierto pero los balacos los moldavos y la gente de Transilvania eran peores todavía sanguinarios crueles arrojados todo esto lo ven de niños Mircea Vlad y Radu cuando Vlad tiene unos 13 años su padre tiene que pactar con el sultán turco es un pacto van allá de visita para negociar la paz los capturan y para que Vlad II pueda volver a sus territorios el sultán se queda con Radu y con Vlad III es interesante esto pero no se los queda como prisioneros sino para prepararlos para educarlos de hecho la mayor educación que adquirió Vlad la adquirió con los turcos que además de enseñar técnicas de batalla a luchar con la espada y todo esto enseñaron también a leer enseñaron historia antigua enseñaron muchas cosas Vlad III sería un personaje muy controversial por una parte era un guerrero bruto cruel por la escena que le he descrito y por otro lado era un hombre que tenía una preparación que había tomado de los turcos contrario a lo que se pensó incluso cuando su propio padre Vlad II traiciona al sultán y le declara la guerra imagínese usted tiene a sus dos hijos detenidos y le declara la guerra al sultán el sultán no mata a los niños de hecho sigue teniéndolos en el palacio con él y sigue preparándolos en algún momento cuando asesinan al padre de Vlad III a Vlad II Drácul lo matan los boyardos de esa forma horrible que le he descrito el sultán libera a Vlad III y lo manda a Valaquia apoyado por el sultán para que tome el poder es decir que su relación con los turcos era muy inusual pero Vlad III no era un tipo cualquiera era un hombre muy peligroso cuando comienza a hacer estas purgas adquiere el sobrenombre de Tepes el empalador nunca se dijo esto en su presencia obviamente pero en los territorios alemanes en los territorios húngaros más hacia el norte todo el mundo sabía de su existencia era un sujeto cruel extraordinariamente cruel pero al mismo tiempo era un excelente guerrero hay una historia que se platicaba de él y no la platicaban los balacos sino los turcos en cierta ocasión Vlad III aún siendo apoyado por el sultán decide traicionarlo para no pagar tributos los tributos que había que pagarle a los turcos eran exuberantes y no había cómo pagarlos así es que él decide no pagar y enfrentar al ejército turco reúne 300 hombres que era todo lo que tenía en su pequeño palacio los 300 hombres montan a caballo y él va al frente el ejército turco que está invadiendo el territorio debe de ser mayor a unos 10.000 hombres cuando observan el contingente balaco el sultán ordena que los exterminen y que después continúen y acaben con toda la población de los territorios de balaquia cuenta la historia que cuando llegan a estar de frente los dos es tal la violencia del ataque de Vlad III y de sus hombres que hacen retroceder a un ejército 30 veces mayor hasta el punto de hacerlos retroceder más allá del danubio y volver sobre sus pasos cuando finalmente el ejército turco se aleja los prisioneros son todos ejecutados inmediatamente pero de nueva cuenta el método de ejecución de Vlad es el empalamiento esto lo había aprendido lo había aprendido en el palacio del sultán en donde a los traidores y a los delincuentes solían empalarlos a él le impresionó mucho aquellas escenas de muerte de ver los cadáveres corromperse en las picas durante días imagine usted el tamaño de aquel contingente contra el tamaño del ejército de Vlad cuenta la leyenda que entonces procedió a acabar con ellos uno por uno fueron empalados colocados arriba de una estaca alta y dejados ahí a morir lentamente Vlad III era un sujeto que además también practicaba cosas muy raras dentro de su territorio hay una historia cercana a la navidad se cuenta que en un momento Vlad III está recibiendo muchas quejas acerca de pequeños robos que ocurren en las aldeas cerca de donde está su palacio pero también robos que tienen que ver con comida hay una queja constante hay muchos pordioseros en las calles hay gitanos hay gente que está llegando de todas partes y esto provoca que las calles estén sucias que haya mucha menticidad personas pidiendo limosna Vlad decide acabar con todo esto de una buena vez siguiendo su costumbre invita a una tremenda cena es un banquete para la gente pobre el edicto ordenaba que todas las personas que fueran pobres o que vivieran en mendicidad fueran al palacio y el rey el príncipe se encargaría de alimentarles como nunca lo habían hecho la gente no le tiene confianza pero tampoco pueden negarse lo que sigue es que si no vas te corto la cabeza aquí mismo comienzan a llegar estas masas de personas que están siendo llevadas a una construcción en la parte de atrás es una construcción reciente que acaba de hacerse es una especie de galerón muy grande de madera en el interior está el boiboda es decir el príncipe quien recibe aquellas personas se cuenta que llegan todo tipo de pordioseros personas discapacitadas hombres mujeres ancianos niños y las mesas están repletas de comida como es la costumbre todo está muy bien todo mundo bebe muy bien todo mundo está contento hay música es el mejor día de su vida en cierto punto cuando ya todos están muy bebidos se levanta Vlad III de donde está y les dice como están aquella gente vitorea y responde están muy bien están contentos así es como deberían de estar siempre ustedes deberían estar siempre así contentos bien comidos quieren estar así aquella gente responde que sí evidentemente es motivo de fiesta están todos contentos concedido para ustedes acto seguido se levanta de su asiento sale cierra la puerta y da la orden y un grupo de guardias prende fuego a la construcción que arde con todas esas personas dentro acabó con la pobreza la solución de Vlad III para la pobreza fue quemar a todos los pobres que encontró pero no era la única el problema de los gitanos seguía estando allí los gitanos tenían la fama de ser personas convenencieras era lo que se decía de ellos si había una batalla agarraban sus carretas y se iban no participaban del ejército no aportaban dinero consumían robaban desordenaban así es que un buen día Vlad ordena la captura de todos son muchos los llevan a su presencia a los principales cabecillas acto seguido ordena que sean cocinados delante de él afuera del palacio afuera del castillo en la parte baja ya en la aldea hay una explanada en donde ordenó cortar todos los árboles para estacar a sus enemigos y si hay numerosos cuerpos que están estacados ahí ponen la mesa para Vlad su mesa de siempre en donde se sienta a esperar llegan los líderes ordena que sean cocinados así es que sin más los queman los cocinan los asan delante de toda la comunidad gitana que estaba ahí así sin nas sin ningún otro contratiempo ni nada los ponen a asar como si fueran animales y entonces ordena que sean traídos todos los hombres jóvenes tienen dos alternativas comerse a los que está cocinando delante de él en las mesas que están dispuestas o unirse al ejército e ir al frente de batalla como debe de ser para cualquier hombre joven balaco la otra opción es que si no comen y no van al ejército los va a clavar en las estacas ese día se cuenta que consiguió bastantes soldados de hecho todos los jóvenes se fueron de soldados no había opción si hubieran optado por comerse a sus líderes que estaban siendo cocinados ahí de todos modos los hubiera ejecutado si algo había que no soportaba era la cobardía y decía que eran cobardes en realidad los gitanos eran también muy buenos guerreros cabe señalar que eran viajeros no pertenecían a una sola comunidad y esto le molestaba mucho a Vlad pero este sujeto comienza a tener una serie de desvaríos y va y viene a veces se alía con la gente del imperio turco otomano a veces con los húngaros el hecho es que no dura mucho tiempo en el poder Vlad es capturado en una visita que hace a territorio húngaro y permanece 12 años prisionero durante todo ese tiempo su hermano Radú es gobernante de Balaquia es un buen tiempo para Balaquia no hay ejecuciones masivas ni nada de eso cabe señalar también que estando prisionero en territorio húngaro Vlad se gana el respeto del rey como guerrero es decir que no estaba en una celda sino que estaba en el campo de batalla luchando para el rey húngaro como prisionero y es tal su arrojo que finalmente el rey dice sabes que regresate a Balaquia eres rey y lo manda a Balaquia en donde toma el control nuevamente y comienza su segundo periodo de gobierno en donde se enfrenta de tajo contra los musulmanes en diversas batallas de una crudeza como pocas veces se ha visto ahí vuelve a destacar a todos los prisioneros hasta el punto en el que el propio sultán llega y ve esto y se impacta hasta el punto de retroceder prefieren no estar ahí le repito que la forma favorita de ejecución de Vlad era el empalamiento masivo según cuenta en algunos textos de la época cuando hizo esto con los soldados turcos que capturó las voces y los lamentos de aquellas personas de aquellos hombres empalados a la altura se escuchaban a gran distancia también se cuentan otras cosas Vlad por ejemplo solía sentarse en su mesa al pie de lo que llamaba su bosque así estas figuras raras con las estacas en las que había cadáveres y al centro colocaba su mesa para comer el olor nauseabundo de los cadáveres putrefactos de los diferentes fluidos que escurrían de las estacas los lamentos de los que aún no morían parecían serle gratos incluso ordenaba que algunos de los presos que eran traídos de los cautivos fueran ejecutados delante de él que fueran decapitados cortados en trozos hay historias que aseguran que Vlad III consumía sangre de ahí la historia del vampiro de Transilvania que en realidad es de Valakia el hecho es que si es muy probable que como una muestra de desprecio hacia el otro y de tomar su vitalidad y su poder no solamente hubiera bebido sangre sino también hubiera consumido su carne o el corazón o algún órgano importante esto no era tan raro en aquel entonces y este sujeto era terrible en ese sentido también tenía una sed de venganza tremenda contra todo el que fuera dentro de las historias que se cuentan está la historia por ejemplo del amante una amante viene y le dice que está esperando un bebé Vlad se sabe que tuvo dos esposas oficiales y que seguramente en el castillo había por ahí algunas doncellas de buen ver que también eran sus parejas pero la historia cuenta que esta mujer tratando de ganar un puesto un poquito mayor y pensando que está encinta corre a decirle al príncipe que está esperando un hijo del príncipe el príncipe evidentemente ordena a una matrona que revise a esta mujer para asegurarse de que está esperando un hijo la matrona viene y le dice no lo sé es pronto para saberlo Vlad considera que no es tan pronto por lo que toma un cuchillo abre a la mujer en canal para revisar las entrañas y entonces decidir que no estaba embarazada el cuerpo fue arrojado a la basura ese era el nivel de desprecio por la vida que había también hay algo importante no cree usted que Vlad era el peor de todos los peores no Vlad el empalador Vlad Draculea era heredero de una tradición de tortura y de muerte toda la región había sido escenario de una extrema crueldad él mismo vio la crueldad de los turcos cuando estuvo en Galípoli cuando estuvo en la zona de la antigua capital turca en donde estaba Constantinopla originalmente al estar ahí fue testigo de las ejecuciones de la quemadura de personas como los hervían para comerlos él repitió esto hay otra historia que se cuenta de él en donde ordena la captura de un grupo de varones que le han sido desleales aquella gente espera ser estacado como todos los demás pero en esta ocasión decide hacer algo diferente decide coserlos vivos para ello ordena que se ha traído un caldero grande lo llena de agua coloca a estos hombres ahí con la cabeza afuera con un enrejado de tal manera que la cabeza siempre está fuera del agua y el cuerpo está dentro sujeto con cadenas acto seguido ordena que el fuego sea encendido y los observa lentamente como se cuecen hasta morir dentro del agua en medio de terribles gritos porque la muerte por cocción es terriblemente dolorosa y prolongada también tenía otras costumbres el hecho de consumir la carne de sus víctimas no sería tan raro porque también lo hacía con otras variantes por ejemplo cuando tuvo un disgusto con uno de sus parientes este pariente llegó a arreglar algún asunto cuando él estaba sentado a su mesa en medio del bosque de cuerpos el pariente le dice que el olor es muy fuerte que como puede estar ahí acto seguido ordena que se ha empalado en una pica tan alta que no pueda percibir el olor de la muerte las historias que se cuentan de él son terribles pero aquí voy a hacer un apunte muy importante muchas de las historias fueron contadas por alemanes descendientes de los boyardos lo que me hace pensar que muchas de las historias fueron exageradas ciertamente las historias de los turcos son más creíbles y las historias de los húngaros también son creíbles este sujeto era extraordinariamente cruel extraordinariamente violento pero hay una parte que es poco conocida que era extraordinariamente valiente en 1976 Nicolau Ceusescu que era el gobernante de Rumania nombró a Vlad III como héroe nacional al considerarlo un defensor del territorio rumano y un defensor del cristianismo hay quienes lo reconocen como una figura más allá de la crueldad que no era tan extraña en ese entonces sino como una figura heroica Vlad muere en 1477 muere traicionado por su propia gente nuevamente se lanza a la batalla como era su costumbre era un tipo de guerra era un hombre que había siempre estado en el frente de batalla no dirigía a los ejércitos desde atrás sino desde adelante era un sujeto que se lanzaba a la batalla él mismo su propia fuerza era un sujeto increíblemente fuerte de pequeña estatura porque no era muy grande pero en general la gente no solía ser muy grande en estos territorios pero de una fortaleza extraordinaria cuando está en el frente combatiendo parte de su guardia personal son boyardos y lo matan lo asesinan sus propios guardias lo asesinan en medio de la batalla el cuerpo es entregado a los turcos como una especie de compensación para que no invadan Balaquia finalmente invaden Balaquia y arrasan con todo lo que encuentran el cuerpo de Vlad Tepes es decapitado y la cabeza es colocada en una pica en Constantinopla como muestra de que estaba ya muerto el cuerpo fue sepultado cerca del antiguo palacio y alrededor de él comenzaron a tejerse todo tipo de historias así que en general si hablamos de Vlad Tepes hablamos de una extraordinaria crueldad podríamos pasarnos toda la noche contando episodios que se contaban acerca de su crueldad la historia de la copa la historia de las monedas y el comerciante la historia de los emisarios del sultán la historia de la mujer infiel la historia de la mujer de la camisa hay cientos de historias muchos de estos relatos son ficticios son cosas que contaron los alemanes y repitieron y volvieron a repetir hasta los propios italianos todo el mundo contó una historia lo que es muy real es que este tipo no tenía empacho en matar a nadie arrasó a aldeas completas por el hecho de no haberlo soportado o apoyado en la guerra no tuvo consideración en destacar hombres y mujeres se cuenta que dentro de las ejecuciones que hubo hubo una que fue particularmente notoria porque quedó el registro histórico hay documentos muy antiguos que registran aquella matanza una aldea se negó a participar con los pagos de tributo lo que encolerizó a Plath llegó con su ejército reunió a toda la población a todas las mujeres las estacó aquellas que tenían hijos pequeños fueron estacados con la madre a los varones además de estacarlos los pusieron frente a las mujeres y a los hijos de tal manera que vieran morir a todos ahí así es que era un tipo que tenía un sentido de la crueldad muy desarrollado por otra parte también era un gran guerrero entonces es un personaje contradictorio es un personaje arrojado violento fuerte es un personaje extraordinariamente cruel probablemente con un hábito de canibalismo desarrollado como venganza hacia sus enemigos probablemente también con un hábito de beber la sangre porque hay varios relatos que indican que bebía la sangre y finalmente por extraño que parezca era un defensor del cristianismo en contra de la invasión árabe musulmana del territorio europeo actualmente debido a que Bram Stoker a finales del siglo 19 inventó la novela de Drácula basado en lo que oíó mencionar alguna vez acerca del príncipe Balaco él lo ubicó en Transilvania que es lo interesante y no él era príncipe de Balakia que estaba al lado pero la historia que nos presenta ha hecho que es un personaje romántico misterioso el noble varón la realidad es que no era noble pero era un tipo tremendo históricamente ha sido la figura preponderante cuando se habla de personajes oscuros hay un verdadero culto a la figura de Vlad incluso en los territorios balacos de la actual Rumania sigue habiendo estatuas de Vlad sigue habiendo un culto a la personalidad y los castillos que en algún tiempo pertenecieron al principado siguen estando ahí por increíble que parezca algunos de ellos están muy dañados pero siguen estando ahí son construcciones que tienen más de 600 años algunos de ellos tienen 900 y hasta mil años de haber sido construidos y están ahí son una muestra de cómo fue la vida en estos lugares en estos territorios extraños que para nosotros nos llegan únicamente como relatos y leyendas a mí en lo particular la historia de Vlad me resulta una historia intrigante un personaje de una extrema crueldad pero al mismo tiempo de una extrema valentía no suele ser una combinación frecuente las más de las veces los personajes más crueles suelen ser especialmente cobardes en el momento en el que tienen que enfrentar a un adversario superior ante el cual no tienen plena superioridad pero Vlad era al revés era extraordinariamente cruel pero al mismo tiempo extraordinariamente arrojado como estas escenas en las que se lanza contra un ejército completo con un puñado de hombres y logra derrotarlos su nombre también pasaría a la historia como señal de lo oscuro del culto al vampiro Drácula hasta el nombre suena interesante en realidad es Dráculea el hijo del diablo buenas noches y que descansen en paz de los no 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 Gracias por ver el video.